No me puedes comprar. ¿Sabes por qué me voy? Sí. Porque no quieres enfrentarte a lo que sientes y porque tienes miedo de abrirti y que te llera. Fue alucinante lo que tuvimos. Fue real, es verdad. Pero se acabó. ¿Y si te quedas y lo volvemos a intentar? No puedes hacerme esto. ¿Qué coño me queda entonces, eh? Yo te quiero. Yo sé que lo que tuvimos fue de verdad. Y no podemos terminarlo así. Nos merecemos algo más, algo mejor que esto. Un momento, pero sí. Podríamos llegar a tener algo, pero algo de verdad. Podríamos confiar en uno en el otro. Salir a cenar como el agente normal. Sin tener que escondernos todo el rato. Vamos a disfrutar del tiempo que nos queda. ¿Y qué vamos a hacer en estas tres horas? Di. Me vas a convencer a base de polvos. No eres tan bueno. ¿Sabes por qué te cierras en banda? Porque estás cagada de miedo de que se derrita la corza y ya lo sé que tienes. No soy tu perrito faldero. No voy a hacer lo que digas tú todo el rato. Tenemos una discusión y te vas. Y eso es lo que puedo esperar de ti. Si las cosas no funcionan exactamente como tú quieres, coges y te vas y ya está. Te voy a dormir si quieres lo más especial y verdadero que me ha pasado nunca. Te juro que no entiendo nada, Carla. No entiendo nada. Gracias por creer a esta marquésa caprichosa. Y por derretir su corazón de hielo. Por favor, no me hagas esto. Mira, ya está. ¿Sabes qué es que paso? A lo mejor tienes razón y has hecho lo mejor. ¿Vale? Porque en la burbujita de mi cama funcionamos de puta madre. Ahí funcionamos de puta madre. Pero fuera no. Y lo que está claro es que tú no quieres hacer que funcione. Pero ¿sabes lo peor de todo? Que yo no voy a estar así todo el rato. Con la duda de si estoy a la altura de si no estoy a la altura, estoy hasta los huevos y es una puta tortura.